Aquí lo que acabamos de ver, estos son invaginación y este es vólvulo. Miren, ¿qué tenemos aquí? Segmento de intestino libre y aquí está el colon, ¿sí ven? ¿Y qué observan ahí? Que se está incrustando o metiendo dentro de la luz, de la porción del ciego, ¿sí ven? ¿Se lo observan? ¿Ahí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Ok? Ok, entonces tenemos, fíjense el color también, está hemorrágico, ¿no? Equimótico. ¿Y qué tenemos? Segmento de intestino de ilion, que está libre, que mide 12 por 4. Y la porción del ciego, de acá, que mide 11 por 8. De color gris negruzco, con áreas rosado grisáceas. Tiene una consistencia cauchosa elástica. ¿Y qué ven ahí? Miren, observen esto. En la luz del ciego se observa que las vellosidades intestinales se han introducido a la luz, dando una invaginación o intususcepción. Miren, ahí se ve la invaginación o intususcepción. ¿Sí lo ven? Ahí, esto. Se ha metido en este diámetro, ahí se ve claramente la imaginación e intususcepción. ¿Pero por qué esto no volvió a su sitio? Porque hay una masa tumoral. Fíjense, esta es una masa tumoral. Esta masa tumoral mide 7 por 5 centímetros. ¿Ok? Tiene una consistencia cauchosa elástica. ¿Y qué le llama la atención? Miren, que tiene un color rosado amarillento y que está lacerosa y que está subseroso, debajo de lacerosa. Y que tiene una cápsula que lo delimita, esta de acá, que mide 0,1 centímetro. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Invaginación o intususcepción con infarto isquémico de tipo, quizás, mucoso o amural. Mucoso. Mucoso, sí. Y que vemos que hay un fibrolipoma subseroso, por un fibrolipoma subseroso.